¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Qué está diciendo? Logo Mira por favor Mira eso Weón, esa es la luna La luna que se dio Weón Paisera Tú sí sabes Tú sí sabes No No Oh no, 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 no esos sacos de pelota Por la cresta Ya No Canta ilusión, ¿en serio en este ambiente? ¿En serio? No No, no, no Si son ellos Mis mejores amigos Me está iliseando Creo que me estoy comenzando a perder solito ¿Qué estoy buscando aquí? No sé, ¿para qué me viene para acá? Esto debería tener el scavenger ¡Hurra! Ya, si mal no se acuerdan O si es que se acuerdan Porque yo sí me acuerdo Estos jetones Los que acabamos de ver acá Son súper rápidos Extremadamente rápidos Bueno, ya lo vieron Por eso no hay que avanzar A diestra y siniestra Contra estos jetones Tengan mucho cuidado Porque si se salen delante uno Ni siquiera con la estasis uno lo detiene Y pegan feo Pegan muy feo Lo único bueno es que hacen un ¡Escúchame! ¡Oh, bueno! ¡Oh! Me he movido hasta la mesa No sé si me siguen viendo No, ya la enterré ¡Luz! No, no, no ¡Luz! Es útil, es muy útil la garra ¡Luz! 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 ¿Qué fue eso? Artefacto... Oye, tenía forma de... ...de marker. El primer de la campaña se dividirá en tres tieros de soldados en suplip y clans de duty. La primera crew disablece todos los vehículos. La siguiente toma la sentencia del personal que obedece el orden, y proporciona... ...assistente a aquellos que no lo han. La última destruye todas las datos, las cartas y las comunidades de comunicación en Tau Volandos y en órbita. Al final de estas tareas, cada grupo considera su objetivo completo de misión y se termina. Dios bendiga las colonias soberanas. ...de las colonias soberanas. Si usted está viendo este video, significa que, sin embargo, nuestra precaución... ...containment se ha convertido en ascenso. Nosotros ahora, para hacer el último sacrificio... ...para la seguridad de las colonias soberanas que hemos prometido proteger. Nosotros entendemos que no esperamos 100% de la confianza. Por lo tanto, el arma militar de esta última campaña de la campaña de cuarentena... ...ará dividir en tres tieros de soldados en suplip y clans de duty. La primera crew disablece todos los vehículos. ...de las personas que han obviado el orden... ...y proporciona asistencia a los que no lo han hecho. El arma destruye todas las datos, registros y estructuras de comunicación. Necesito un bench. Si usted está viendo este video, significa que, sin embargo, nuestra precaución... ...el mantenimiento ha convertido una necesidad. ¿Cómo vamos a tener tanta cosa? Me voy a reventir de hacer esto que estoy haciendo, pero... ...el fin. No. 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 ¡Suscríbete! No lo veo ¡Rayos! ¡Suscríbete! 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 Maldición. maldición gracias, 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 no blood, no blood balas sueltas, gratis eso me da mala espina ¿qué me voy a pillar aquí? ¿qué me voy a pillar aquí? a ver, liberémonos de lo inútil tú inútil tú inútil tú útil y tú útil rayos necesito un bench urgente ok no no ¡Suscríbete! ¿Por qué ese ruido? ¡Wow! ¿Por qué tanta cosa? Parecieron Navidad, antes de tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo encontrar una mesa y llamar el blueprinto? No debería ser demasiado difícil. ¿Estás escuchando voces? ¿Por qué? 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 No, 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 no. ¡Uno! ¡Rayos! 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 ¡Gracias! ¡That beast thing keeps running away before I can kill it! ¡Oh, God, we can't seem to catch a break! ¿But if the sensor works, we will have the machine's location? Si esta planeta no nos mató primero. Vamos encontrarlo. Voy a volver. ¿Quién ha ido a revisar la armadura? No. ¿Por qué? Ah, mierda. Eso es lo que pensé. Alguien con un traje de flares y aún no se va. Oh, Dios. ¿No piensas que Danik y sus hombres... Vamos a ver. ¿Por qué? No. 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 ¿Por qué? La investigación dice que los científicos tomaron sus lectores internos. Entonces, ¿pienso que tenemos que abrir el cerebro? Bueno, eso explica la armadura de la armadura. No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué?